¿Cómo se termina una y empieza otra? Por suerte. ¿Sin descanso? Sí, casi sin descanso. Pocos días para armar la escenografía nueva y seguimos. Y la que estaba se va para Mar del Plata. ¿Resulta fácil en estos momentos armar un elenco, Hugo? Armar un elenco es fácil porque la gente está sin trabajo. Armar un elenco atrayente como este no es tan fácil porque son figuras que convocan a la gente. Que garantizan la diversión. ¿En qué cosas se fijó en cada uno para convocarlo? Bueno, fundamentalmente en la parte actoral, en la parte cómica. Y en cuanto a las mujeres, en que además de ser buenas actrices sean muy llamativas, les gusten a los hombres, no molesten a las mujeres, porque acá la gente viene en pareja y es a divertirse, no a que los agregan. Y bueno, que además sean buenas personas. ¿O le puedo hacer una pregunta? Es la última y lo dejo tranquilo. ¿Nunca más con Gerardo? No. En cuanto a trabajo, no, no creo. No están dadas las cosas. En este ambiente hay mucho vedetismo, no hay mucha gente que se ofende de pronto. No sé si se ofende o no se ofende. No me gustan las envidias, fundamentalmente. Porque además la envidia destruye al envidioso, justamente. Así que, por suerte no fuimos parte de esa legión. ¿Quizás fue la causa de la separación de los dos hermanos este punto? No, no, para nada. La causa de la separación es muy común entre dos hermanos, que además de ser hermanos, trabajan en la misma actividad. Yo creo que no hay posibilidad de llevarse bien. ¿Hay competencia entre los dos hermanos? Sí, se produce competencia, se produce vanidad, hay un montón de cosas de por medio. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Viste? ¿Quién decide? ¿Quién no? Y siempre hay uno que tiene que decidir y el otro que no se siente... Bravo el tema, ¿eh? Es muy lamentable, porque entre hermanos... Es muy lamentable, pero bueno. Bueno, voy a una separación. La separación del señor Jorge Gainsbourg, que viene diciendo... No, pero para, por favor, Susana, mirá. Tigo, vamos a tener problemas. No vamos a tener ningún problema. Es un amiguísimo mío. Pero nos va a tener problemas lo que estás diciendo. Y bueno, vos me debés escuchar, hijo querido. Pon la mano ahí. Bueno, que la mía me duele mucho. Bueno, el señor Jorge Gainsbourg se separa de el señor Daddy Brieva. Claro, que lo mato si se separa de Andreita Stivel, mi querida amiga. Un médico por acá, por favor, que hay dos en el mallado. Se separa de Daddy y del chino, o el pato, ¿eh? Si bien el programa tuvo su buen rating, no... Los chicos con quién se quedan. El programa tuvo su buen rating, decía... Bueno, no superó las expectativas que querían. Así que, bueno, en el año 97 vuelve el rubro Gainsbourg-Fontoba. Todavía no firmaron, pero es casi seguro. ¿Por qué canal? Por Canal 13. Y Daddy... Estar juntos es muy bueno. ¿Y Daddy chino? No, ese que es Telefe. Estar juntos es muy bueno, se mezcló los... No, estar cerca es muy bueno. Estar cerca es muy bueno. Se juntaron Telefe y Canal 13. Hoy por hoy tengo los cables y supino, bueno. Vamos a la última nota del programa de hoy, en que parezca mentira. Programa número 26 de show. Bahiano. El Bahiano. El líder de los pericos. Mirá cómo que me gustó. Yerba buena, a mover la patita. Nota con clip, regalo de fin de semana. Vamos. Gracias. 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 Gracias.